Hola que tal amigos, nosotros somos Corona de Reyes Y queremos mandar un saludo para Discomóvil Kenworth Hermanos Najera de San Pedro Tlaltizapán Princesita, aquí están tus reyes Vamos a bailar algo del grupazo, grupazo Corona de Reyes Súbele, Súbele Chichero García Rico Arroz o más mole Princesita Cumbia Aquí llegaron tus reyes Saludos en especial para Javier Jiménez García Para Club García Camposano El famoso Calucha De los lindos papá Súbele Con gusto, placer, Discomóvil Kiko Volverte a ver siempre tus saicados Niños sin dinero Fíjate de Jesús María Balinalco Para Chocorrol Barolova Para Lucho, Rana, Chane Para Chepo, Mince Ventana sin paso Tu retorno me hará alegrar mi corazón Tu retorno me hará alegrar mi corazón Bailamos Todo el mundo a bailar El trailer Otis como Viking War Olvidarte de mi amor De los besos que yo te di Las promesas que tú me hiciste Todo el viento se las llevo Regálame un sello perro Regálame un sello perro Regálame un sello perro El trailer Otis como Viking War mi corazón, vuelve, vuelve que yo te espero, mi corazón, vuelve, vuelve que yo te espero la única, tu récord no me hará alegrar mi corazón. ¡Qué bonito se escucha, sí, señora! ¡Rico! ¡Sabrazo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cumbia! Otero Music, a otro nivel, Otero Music, ya tú sabes, y olvidarte de mi amor. ¿Dónde hice una banda? Porque no me doy tiempo. Las promesas que tú me hiciste, todo el viento. Pero te traje a toda mi bandota, para que la puedas conocer. Me vuelve que yo te espero la única, tu récord no me hará alegrar mi corazón. ¡Estamos completamente en vivo! ¡Vuelve, vuelve que yo te espero la única, tu récord no me hará si mejoras la única. ¡La descarga! ¡La tánica mix! ¡Rico! ¡Regálame un sello perrona! Continuamos adelante, señores, señores. Hoy en esta noche es súper, súper especial, donde esperamos que se la pasen de súper a las ajos, sí, señor. En compañía de Tocha la Banda. ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! Quiero mandar un saludo en especial, un saludo chingón, chingón para la organización Medrán, para Nieves Chalma. Ahí está, saludito en especial para toda mi gente de Nieves Chalma. Para Jessica Medrán, que mañana participa como candidata a Reina de Manantiales 2016, las fiestas patrias. Ahí está el saludo para Jessica Medrán, que mañana participa como candidata para las fiestas patrias. Continuamos adelante, señores y señores, en esta noche súper especial.